La localidad de Ensenada es una de las que presenta el mayor índice hoy día de acumulación de lo que es la gravilla de la ceniza. Ya ustedes han visto las imágenes pasadas, los efectos que ha causado la erupción del volcán Calbuco. De hecho, estábamos aquí mismo hace un tiempo cuando fue el tercer curso. Esperamos que ahora pasemos en banda y que no ocurra nada. ¿Cuál es el elemento más importante al margen del tremendo trabajo que ha desarrollado personal del ejército, personal de vialidad, obras públicas, en despejar toda esta área, labor que todavía continúa de manera incansable, personal de ONEMI, que las instituciones que están laburando en este lugar, también es relevante lo que hace hoy día salud, principalmente porque se necesita saber cómo está la calidad del aire. Y a mis espaldas, no es verdad, al fondo usted no lo da en edilizar, pero ahora vamos a revisar las imágenes. Este equipo, precisamente el que está en pantalla, sirve para cumplir esta labor, para cumplir esta tarea, a objeto de poder contar en los próximos días con una información bastante más acabada acerca de cómo está el aire en este lugar. Recordemos que hay mucho material todavía y que con el paso de vehículos, de pronto, no es verdad, con el viento suele levantarse mucho polvillo y obviamente esto es problemático para la población. De hecho, ya hay algunos informes preliminares que señalan que efectivamente que ella encenada tiene algún grado de afectación. Janet Caroca es una de las profesionales de la Secretaría Ministerial de Salud quien nos narró, nos contó la forma cómo se opera, cómo se trabaja para saber cómo está la calidad del aire aquí en uno de los rincones más hermosos en el sur de Chile y lo pasamos a revisar. Bueno, este es un equipo móvil para medir material particulado en el ambiente. Es un equipo que puede evaluar ciertos niveles de contaminantes que existen en este momento, particularmente que en el Senado. Es un equipo que mide 24 horas a través de un filtro. Este filtro capta los material particulados y podemos nosotros evaluar si hay material particulado o PM10 o PM2,5 que es el más peligroso para la salud de las personas. Obviamente con la resuspensión de la ceniza, con la limpieza de las calles, con la caída también del volcán de acuerdo a las condiciones climáticas, tenemos que evaluar esta situación y obviamente darle tranquilidad a la gente una vez que pueda retomar sus actividades habituales cuando vuelva a cansenar, pero también estamos preocupados por la gente que está trabajando actualmente en el lugar. ¿Cuántas veces es necesario hacer esta misma operación? Bueno, nosotros tenemos un programa de monitoreo que está durando de aquí a junio hasta por lo menos con lo que tenemos los materiales. Estamos midiendo todos los días, estamos haciendo mediciones de material particulado PM10, PM2,5 para análisis de arsénico y para análisis de sílice. Entonces todos estos elementos son importantes porque cada uno tiene sus características particulares que pueden hacer algún efecto a la salud de las personas. El sílice particularmente para el tema del respiratorio, arsénico no tanto para el sistema respiratorio, pero sí para el tema de la contaminación del agua. Entonces igual lo estamos tratando de medir. Me decías tú que todavía no hay otro resultado de estos análisis. Sí, en realidad, sí, se demora un poco. El análisis de sílice, por ejemplo, en Chile tenemos solamente un laboratorio que nos realiza ese análisis, entonces tenemos que esperar un poco hasta en Antofagasta. Pero sí estamos haciendo todas las acciones para poder tener resultados previamente. Pero sin embargo, a través del monitoreo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente con sus equipos portátiles hemos verificado que sí hay niveles elevados de material particulado aquí en estos sectores de escenada y donde cayó toda la ceniza. Así que todo este tema de la mitigación, de la limpieza de las calles, el retiro de la ceniza de las casas, es súper importante para que la gente cuando regrese pueda tener la menor exposición posible hacia este material en su cuerpo. Bueno, ustedes pueden apreciar cómo se ha ido avanzando de a poquito en el despeje de la ruta. Veíamos, y en comparación a lo que mostrábamos hace un par de semanas, la gran acumulación de gravilla ahora cada vez es menos. Y eso obviamente indica que han sido miles la cantidad y las toneladas que se han sacado de este lugar y las quemenadas con personal de vialidad y del ejército. Pero también hay puestos, no es verdad, acá, y la Cámara de Jaime Morales lo está señalando, puestos que se mantienen centros de apoyo, está el Servicio Nacional de Capacitación y Ampleo, hay organismos públicos que están brindando, no es verdad, respaldo a la comunidad en caso de cualquier consulta. Y por cierto, el Ministerio de Obras Públicas también tiene aquí una oficina para poder de esta manera satisfacer las demandas de la gente. La Comisaría de Carabineros, lo que ya le vamos a mostrar, ahí está precisamente, ya bastante más despejada. ¿Se acuerdan ustedes cuando había un grupo de carabineros trabajando incansablemente en ese lugar? Bueno, ahora se ha avanzado bastante. Ha ido cambiando el rostro de Ensenada, indudablemente, como que de a poco comienza a retomar su actividad y a tratar de volver a lo que era. Esperamos que para el próximo verano esto sea solamente un recuerdo, aunque lo que está en los campos, en las praderas, va a tardar años en poder sacar. Pero por lo menos que vuelva el ritmo turístico y los dueños de caballo, restaurantes, quienes tienen sus casas en este lugar, puedan retomar la vida con tranquilidad. Eso es lo que se espera, de que el volcán se calme y la normalidad, entre comillas, retorne a cada uno de los sectores que han sido aspectados. Desde este lugar, desde Ensenada, el informe de Jaime Morales, Alejandro Vázquez, El Pulso de la Noticia.